¿Quién hace la primera pregunta? Tamoa. Tamoa. Bueno, ¿no te da miedo que se te salga una barbaridad ahí en la Guarandín? No, el que pueda tener un seguimiento de lo que es uno, pues que hay un costado mío que se está soltando en ese programa. A mí eso me gusta. Claro, todo con su límite, ¿no? ¿Te dio miedo arrancar con un programa como ese en vivo? O sea, me dio un sustico inicial, pero el sustico era que no se produjeran los acuerdos, que hubiera una pugna por visiones, digamos, distintas del programa. Pero eso se me quitó los tres días, porque además creo que creo haber tenido una gran suerte con Valentina, porque Valentina Quintero es una compañera, en este caso, inmejorable. Tiene muy buen carácter, es una persona decentísima, tiene mucho talento, es muy noble y lo respeta a uno. ¿Y a ti por qué te da miedo Tamoa? No, pues me asusta. Es una barbaridad de esas que él a veces dice. En privado. En privado. ¿Qué tipo de barbaridades dice? Bueno, a veces se le sale como un machista y todo raro, y entonces, ¿qué? El otro día dijo que sí, va a tener una bebé, entonces que se necesita un pañal. Yo no sé cómo es esa cosa, un pañal. Y hubo alguien que le escribió y le dijo, no, mire, mi hijo, son cinco pañales diarios. Y digo, Alonso, no digas barbaridad. Yo a veces sufro. No, no. ¿Por qué sufres tanto? Ustedes son así tan, 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 tan. No, porque yo quiero que le vaya bien y que tenga éxito, que le vaya chévere. ¿Te duele el éxito? No, me encanta, lo celebro. ¿Te duele el fracaso? Te voy a contar, César. Estamos hoy y fuimos novios hace diez años. Ah. Yo he ido teniendo desde ese momento hasta hoy una especie de perestroika. O sea, yo estoy bastante más abierto. Yo soy mucho menos machista. Yo no soy machista ya, pero yo soy un... ¿Qué eres? Soy un machista light. Neomachismo se llama eso. Es una doctrina. Es que en realidad yo todavía no conozco al primer ex machista. Sí. Todavía no lo he podido. No, no, no. Pero lo que pasa es que, claro, las circunstancias como que primero tú vas creciendo y vas aprendiendo, ¿no? Pero las circunstancias te ponen y, bueno, te vas como adaptando, ¿no? Pero cuando nosotros éramos novios, yo era como un poco más cuadrado que antes y a la mujer a esta mujer le queda como un poco esa... Ven acá. ¿Fueron novios en qué época? ¿Hace 10 años? Ay, él es perfecto para la fecha, para los meses, qué camisa teníamos puesta. ¿Qué hacían ustedes hace 10 años? Estábamos en el Nacional. En el edificio del Nacional trabajábamos los dos. Yo era pasante de genérica y él trabajaba en primicia en la revista. Ah, muy bien. En el año... Nos conocimos a finales del 97. ¿En qué mes? Como en noviembre. Viste, se acuerda, es increíble. Y yo estuve detrás de ella todo el 98. ¿Quiere decir que estaba muy enamorado de ti? No, no, no. Ojalá pudiera decir eso, pero él es así para todo. ¿Se acuerda de todo? ¿Con qué camisa se graduó? ¿Con qué camisa presentó una tesis? ¿Todo eso? ¿Verdad que te acuerdas, Alonso? Sí, más o menos. ¿Con qué zapatos? En el velorio de mi tío tú le tenían puesta otras cosas. Sí, es una cosa. Mira, tú tienes una memoria tan buena que es un defecto. Se conocieron allí trabajando en el Nacional. Sí. Teníamos 27, 28 años. Y aquel era un grupo... El Nacional tenía la redacción. Las redacciones siempre están llenas de periodistas muy jóvenes. Casi todos, por lo menos en América Latina. Primicia era un proyecto nuevo que crearon de bastantes periodistas. Se produjo como un encuentro entre los periodistas del Nacional, que estaban en el piso 1. Y los de Primicia, que estaban en el 4. Todos anteriores a la suerte. ¿La diría Carlos? Carlos Blanco. Carlos Blanco. Estaba Elizabeth Fuentes. Elizabeth Fuentes estaba... Fue la que me llevó y que... Ajá. Elizabeth ha sido siempre como... Como una tutora laboral mía. Fue como mi mamá laboral. Ya no lo dije. Ahora dice, no, ya no lo puedo decir porque estás muy grande, que eres hijo mío. Pero en algún momento lo desea. O sea, fue mi primer jefe. Me enseñó muchísimo a mí en periodismo. Y, bueno, me llamó para Primicia. Ahí tenía yo, bueno, mis amigos más cercanos. Julio Tupac, Cabello, Máximo Peña. Ahorita están fuera del país. Y a Elizabeth lo celaba como una mamá, también me acuerdo. Exacto, exacto. Y decía, esa muchachita que viene a buscarte. Sí, claro. La muchachita era Tamuá. Yo era. Ajá. Y, ¿por qué te gustó tanto Tamuá? Bueno, por, no sé, chico, porque Tamuá era muy cotizada en la redacción. O sea, una negrota así con esos rulos y ese cuerpazo. De hecho, creo que produjo muchas sorpresas. Fue como un batacazo así. Lo que pasa es que, bueno. Tamuá. No, eso fue una telenovela. Y los periódicos. Y yo, o sea, yo cuando el Nacional se mudó, que todos estábamos ligando que se mudara allí. Yo era el primero. A mí me dio mucha lástima. Porque la verdad es que buena parte de la vida sentimental de uno se produce en las redacciones. Y el ambiente de una redacción, yo tengo ya dos años que me fui de la última redacción, es extremadamente grato. O sea, tú puedes llegar al trabajo amargado y se te quita cuando te pones a hablar con la gente. Ya en ese momento, tú dices, tienes 27, 28 años. Tenía. Exacto. Para el momento del cuento. Exacto. Y estás trabajando en Primicia. Estoy, sí. Que era una revista de un peso político muy importante. Y Tamuá era pasante. Sí. Estabas estudiando en dónde? En la central. En la central. Y entraste en qué cuerpo me dijiste? En el cuerpo C, que era genérica. Lo dirigí a Elizabeth Araujo. Y hacíamos ciudad, educación, salud. ¿Qué fue para ti entrar en el nacional en ese momento? Ah, una maravilla. O sea, fue mi escuela. Ya yo no quería ni volver a la universidad. Yo sentí que ahí estaba aprendiendo todo. Y como dice Alonso, que uno vivía en el nacional. Era estar abajo, estar con la gente que sabía, con los grandes, con los que te enseñaban así al lado. No, no, mi amor. Eso no se escribe así. Eso se escribe así. Te acomodaba una coma y uno se sentía así como grandísimo, ¿no? Y además teníamos como una parranda que nos íbamos por ahí en las noches a monchar. Había un lugar ahí. Frente a lo que ahora es el Millenium, que se llamaba El Sabor. Ah, sí. Era un lugar de salsa ahí que era como. Bailábamos salsa. Igual Cordon Bleu y terminábamos en El Sabor. Y ahí se producían todos los empates, todos los chismos. Sí, sí, sí. En la época de empates, todo el mundo se empataba con todo el mundo. Es impresionante. Y se empataba con todo el mundo, todos contra todos. Sí, sí, era algo así. Jugando la ERE. Sí, era algo así. ¿Y cuánto duraba el promedio más o menos del empate? No, duraron. Hubo unos probos, pero... ¿El de ustedes, por ejemplo? Alonso es el de los números, las cifras y todo. Sí, después de... Un poco más de un año. Hubo como un año de telenovela y un año de empate. Exacto. ¿Cómo es el año de telenovela? Bueno, yo detrás de ella. Arrastrándome por toda la red. Eso no hace una telenovela. No, 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 claro. Lo nuestro no puede ser. Tú me gustas, pero lo nuestro no puede ser. Ajá. Eso es lo que decía Tamoa. Sí. ¿Por qué no podía ser Tamoa? Ay, yo no me acuerdo. Yo creo que yo tenía otro novio. Tenía otro novio. Y él me dejó unos poemas en el celular, te acuerdo. Dios mío. ¿Y tú no recuerdas ninguno de esos poemas Tamoa? No, no, no. No, no, no. No, pero no eran de él. Él tiene muy buena memoria y entonces los recitabas. O sea, que tú eres de los que creen que la poesía no es el que la escribe, sino el que la necesita. Sí. Tú sabes que yo siempre pienso mucho en esos artillerías que uno usa cuando está enamorado. Algunos son de una solemnidad. A veces te quedan bien. O sea, yo he pensado parte de la artillería que tú usas cuando te enamoras para ganarte a alguien, para, digamos, para ganarte su confianza. Y a veces recuerdo, digo, chico, esto quedó decente, hasta podrías desarrollarlo. Pero a veces como te embosca la crucilería y dices, qué horror. Espanto. O le sale la jugada al revés. Una vez yo me acuerdo uno que decía, yo siempre he tenido el pelo así, enrulado. Y había uno que decía, quisiera ser tu peluquero. Y yo decía, ¿qué me habrá querido decir? ¿Le dije eso? Sí. Eso se me olvida. ¿Y cómo seguía? Quisiera ser tu peluquero. No sé qué. Era uno de esos españoles del siglo de oro. Yo no sé. Ah, Miguel Hernández. Ah, ¿viste ese? Y yo dije, ¿qué me habrá querido decir con esto? ¿Será que me pego? Sí, no, no. Nada del siglo de oro. Miguel Hernández prácticamente es de ayer. Entonces es Miguel Hernández. Es de ayer. Sí, sí, pero sí. Yo me apoyé mucho en Miguel Hernández. Me apoyé. Sí, porque yo me apoyé a... Espero que no complicarlo, ¿no? Porque cada uno ha hecho su vida ya... Sí, no. Además que nosotros somos amigos. O sea, sobrevivimos a la ruptura. La ruptura, bueno, como dijo Andrés Calamaro, todo lo que termina, termina mal. Nos peleamos. Pasamos un tiempo bravo. Y nos hicimos amigos. Sí. Y además, es decir, yo casi siempre cuando yo veo que si, qué sé yo, Susana Jiménez era novia de no sé quién y ahorita se habla del ex. Ah, yo lo adoro. Mi mamá lo adora. Él lo adora mi mamá. Me parece que es mentira, que es una ridiculez. O sea, que es mentira, que es una postura de artista, ¿no? En este caso, comprobé que es cierto. Tú te puedes hacer amigos de tus ex. Y este es un caso, yo somos amigos. Estamos amigas de mi esposa, trabajan juntas. Alicia es una de mis mejores amigas. No es que amigos decían cuándo. Sí. Y vamos a la casa y nos reímos un rato. O sea, de verdad, se hizo una relación de estas civilizadas excelentes. Ustedes pertenecen a una promoción muy interesante. Porque en el periodismo ustedes vienen después de esa promoción tan peculiar que llamaron la generación Boba, que terminó haciendo todo tipo de desastres en el país. Bueno, están mandando. Están mandando, ¿no? De hecho. ¿Cómo se llama la de ustedes? Nosotros somos la generación post-boba. No sé. Jali no es porque es muy viejo. Tú sabes que yo creo, César Miguel, yo creo que cuando a mí me preguntan por el periodismo en Venezuela, yo siempre pienso mucho en mi generación. Yo creo que el grupo de periodistas que viene con uno y que viene detrás es verdaderamente bueno. Sí. O sea, es mejor incluso, por lo menos en impreso, que en sus precedentes. Sí, por lo menos con unas inquietudes distintas. Sí, sí, sí. Yo pienso en tipos como el Mundo Bracho, Alfredo Mesa. Pienso en Cuyi Máximo Peña, que yo siempre digo qué lástima que esté en Madrid porque tiene tanto talento. Boris Muñoz. Ramón Navarro. Ramón Navarro. William Brito. Es que además es un tipo que yo quiero mucho, son tipos verdaderamente con talento. O sea, gente que tiene, o sea, lo mejor que van a hacer está por venir. Exacto. Pero eso les compete a ustedes también. Sí, de hecho estamos en los medios, ¿no? Estamos metidos en eso. No, lo digo porque es que conversando con ustedes, se imaginarán que les llevo unos cuantos añitos. Y entonces además me causa mucha gracia porque los oigo los cuentos de la escuela, los cuentos de las primeras reacciones y realmente no se varía mucho, ¿no? No se varía. Nada. Mira, yo creo que no hay espacio. Cambian, cambian, eso sí, creo que los botiquines, ¿no? Sí, sí, sí. Un espacio más erógeno que una redacción. Impresionante. ¿Verdad? Sí. O sea, es un lugar verdaderamente donde las endorfinas suben rápido. Y además, cuando entra una pasante nueva y está aquí en eso, ¿de dónde salió? Mi poncho le va a... Como carne fresca, así como en las cárceles. Ajá, así. ¿Cómo se llama? Ahora, de ese mundo, porque están tocando el lado tan grato del oficio que a la larga, supongo yo, bueno, ustedes hablan del oficio periodístico y los entiendo porque es el mío, pero a lo mejor esto vale también para la gente que está dedicada al derecho o a la medicina, vaya usted a saber. Pero más allá hay momentos en que se empiezan a particularizar. Yo los empiezo a conocer a ustedes profesionalmente cuando ustedes empiecen, perdónenme que lo diga así, a meterse en problemas, cuando empiezan a tocar temas a fondo y los tocan con el desparpajo del joven periodista que va con el cuchillo entre los dientes, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue, por ejemplo, Tamúa, para ti tu primer momento así duro? El primer momento duro fue una vez que me metí con paramilitares. Hay gente que cree que fue el caso de Anderson y ya yo venía con lo de los paramilitares haciendo como cuero, que dicen. Y fue que había esta denuncia que habían llegado, que si los paracachitos, ¿te acuerdas? Y yo me fui a Colombia a ver si de verdad eso tenía algún asidero, ¿no? Y me encuentro, gratamente, desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista personal fue terrible porque me metí donde no sabía que me estaba metiendo y me conseguí unas grabaciones de la fiscalía de allá donde estos paramilitares hablaban con desparpajo de sus fincas que tenían aquí en el Zulia, cómo estaban por Táchira, qué estaciones de servicios tenía y las negociaciones que tenían con la estatal, con la empresa petrolera. Yo me metí en aquello y de repente estaba en Bogotá con una gente que me seguí y me decía, ten cuidado, yo te protejo, yo te llevo al hotel. Y por cierto que esa persona, al cuarto día de yo regresar a Caracas, había caído de un cuarto piso. Hoy en día está muerta. Entonces fue para mí como eso, perder la virginidad en el periodismo. Así como que ahora sí te estás metiendo donde es. ¿Qué edad tenía en ese momento, Táchira? Eso sería... Tres. ¿Para qué te fueron en el 2003? En el 2003, entonces sería en 2003, 2004, por ahí. ¿Puedo repetir la pregunta porque eres muy joven? ¿Qué edad tenías? ¿Sabes que yo no tengo problema con eso? ¿Qué edad tendría entonces si tengo ahorita 37? ¿33 años? 32 años. O sea que pasa un rato mientras uno se prepara y eso no es de repente que uno le entra a esos temas, ¿no? Creo que va siendo como la responsabilidad que uno va adquiriendo en esto, el compromiso que ya que estás adentro y dices, bueno, esto es, pues de aquí tengo que ir a cosas más fuertes, ¿no? ¿Y te dio miedo? Me dio mucho miedo sobre todo después que se murió uno de mis informantes por lo mataron. ¿Estuviste al tanto de todo eso, Alonso? Sí, más o menos. ¿Tuviste miedo por tu amor, te preocupaste? ¿La ayudaste? Es que no recuerdo haberlo conversado con ella, sí recuerdo el cuento que se ve muerto uno de sus informantes, pero no lo conversamos al detalle, es decir, lo presencié, además contado por Lisette, mi esposa. La primera vez creo que sí nos involucramos en una preocupación fue allá cuando Anderson y cuando la fiscalía y todo eso que sí me acompañaron. Fue el caso más público, pues fuimos allá. Claro. De hecho te entrevisté, pasaste a ser tú figura. Exactamente. De hecho te entrevisté varias veces, ¿no? Sí. El día de fiscalía fue así mi debut, digamos, ante la cámara. Exacto. ¿Y en tu caso, Alonso? Bueno, mira, yo no, sinceramente, a mí me encanta mi trabajo, lo encuentro extremadamente grato. No recuerdo haber sentido miedo, no porque yo sea Superman, sino porque la verdad es que no me he metido en casos, o sea, a mí no me han amenazado todavía por algún motivo. O sea, yo he hecho trabajos con Tupamaro, he ido el 23 de enero, hice un trabajo a fondo con la coordinadora Simón Bolívar. O sea, yo en una época estuve, cuando la polarización hacía que la oposición tuviera como unos puntos ciegos respecto a cómo estaba el chavismo, yo me he trabajado el trabajo de navegar el chavismo, pero la verdad es que incluso tenía fuentes ahí, pues yo, o sea, tenía amigos. Y tú sabes que en Venezuela, entre los venezolanos, la relación personal, si tú honras tu palabra, es mucho más importante que la letra de la ley. ¿Por qué se metieron a periodistas ustedes? Bueno, yo tengo una teoría y yo creo que todo adolescente que no tiene muy claro qué quiere hacer con su vida, también estudiando comunicación social, ¿no? Y aterriza. En mi caso, mi papá quería que yo estudiara historia. Pero eso es ahora, ¿no? No, pero en aquel momento valía. Había, a veces carreras que tienen como denominaciones tan amplias, a veces hace que tú como por instinto entras en ellas. Yo me acuerdo que mi papá quería que yo estudiara historia. Afortunadamente no le hice caso. Y cuando le dije que iba a estudiar comunicación, me como decía, ¿qué más es estudiar comunicación? Y la verdad es que en el camino encontré mi vocación, pues. Es decir, sobre todo en el vínculo con la ley. En el caso de tu papá, te ha habido marcar mucho. Tu papá es uno de los tipos más encantadores que yo llegué a conocer, ¿no? Sí, chico. Advierto, Alonso es hijo de Moisés Molero. Sí. Nieto, por lo tanto, de Moisés Molero. Sí. El músico, sí. Sí. Tú sabes que a mí me da... Toda la vida he tenido un rollo... Es decir, yo a veces veo hijos de, a distancia, y me parecen un poco pavosos. O sea, es decir, yo no sé yo... Depende, si tienen herencia, no. Depende cómo lo lleven. No, no, pero esto de mi papá, el embelezo por mi papá. Bueno, que uno ve a veces en algunas personas, o sea, no sé yo. O sea, me siento de pronto como... O sea, tenía como un complejo con eso. Me sentía como sensacional. O sea, que me dijeran, háblanos del legado de tu papá. Yo, bueno, mi padre, ¿no? O sea, a mí toda la vida eso me dio como repelú. Pero la verdad es que ahora que él no está, sí lo asumo con más naturalidad. O sea, siento que yo soy como un deudor de eso. Pues que yo soy un custodio de eso. Pero yo estoy haciendo muchas preguntas. Y hace rato que ustedes no se hacen. No nos preguntamos, no. Tú le debes preguntar algo ahora a Tamoa. Por cierto, está embarazada. Tamoa está embarazada por segunda vez. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te sientes en esta segunda vez? Ay, bien. Me siento mejor. Incluso que lo primero con respecto a los malestares y tal. Y muy feliz. De verdad, además, llegó en el momento en el que estaba como muy desilusionada con este país. Después de la enmienda. Sentía que esto no tenía salida. Y como le decía ahorita a alguien, encontré dentro de mí una razón para estar muy bien y quedarme aquí. Y no te ocurrió, porque ha podido ocurrirte exactamente lo contrario, ¿no? Que en medio de un cuadro tan lúgubre, tan sombrío, te dé pavor. Caramba, ¿cómo voy a...? Pero es que tengo la experiencia. Mi primera hija nació en el 2002. Peor imposible. Unos días después del 11 de abril. Yo me acuerdo que en el velorio de mi papá, Tamoa tenía la panzota ya, que ya se le iba a salir. Sí. Estaba bien avanzado ese embarazo y todo el mundo me decía, ¿qué haces aquí? Sí, 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 es verdad. Pero bueno, tenía que ir acompañándonos. También, ¿será que crees en eso de que todo muchacho viene con su pan bajo el brazo? Absolutamente, claro que sí. No, yo creo que además está el asunto de que tu hijo es como una especie de esperanza, ¿no? Sí, vale. Que las cosas mejoren, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una apuesta que tú haces. Claro. Y te da razones, te da acento. Sí te dio un yello el tema del referéndum, pero sí te veía como afectada, como... Sí, pero no me había dado cuenta y era que estaba embarazada, lo que está diciendo ahora, con razón me pegó tanto. Era por eso. Ahora, uno va aprendiendo con los años, ¿no? Tú tienes 30 largos ya, te dijiste. 38. 38 años. Y vas a tener tu primer niño ahora. Sí. Niña. Niña. Es una niña. Bueno, tu primer hijo, pero, ¿no? Exacto. Te vas a estrenar en este oficio, ¿no? ¿Y qué es para ti tener un hijo en esta Venezuela, en este país de hoy? Bueno, yo creo que es una apuesta y una decisión. Bueno, yo tengo en común con Tamoja que nosotros decidimos quedarnos. ¿Decidieron quedarse juntos? No, chicos. Quedarnos en este país. En este país hay mucha gente que sale corriendo, ¿no? Yo quería que mi hija fuera venezolana y creciera aquí, pues. Entiendo que este país está desencuadernado, pero uno lo que está es, digamos, apostando en el sentido más subjetivo del término a que las cosas se compongan y a que tus hijos pues se hagan cargo y a que tú le ofrendes a la realidad a tu hijo. O sea, se la presentes y tu hijo forme parte de la solución. Te lo digo porque el otro día leí una nota en el Universal, en la página de suceso, y me estremeció mucho. Era una mujer muy joven, una madre muy joven, y el titular era una frase que ella había dicho y decía, yo no quiero tener más hijos en este país. Sí, yo la vi. Y a mí me pegó muy duro, ¿no? Manuel Caballero escribió un artículo sobre eso. Sí, sí, claro, esas son cosas que, es decir, tú sabes que hay una cosa ahí, ¿no? La gente, sobre todo la clase media venezolana suele creer, digamos, que el mundo es Disneylandia, ¿no? Que el mundo es Europa y los Estados Unidos. Europa es el municipio de Chacao, el mundo. El mundo está bien mal. O sea, el mundo es mucho más pobre que rico. Tiene muchos más problemas que soluciones. Incluyendo en Europa. Exactamente. Es decir, esto que nosotros creemos que es el mundo, que bueno, ir a Barcelona, eso es una ficción. O sea, el mundo está mal, las cosas no están bien. Y para mí, te diría más, como periodista, es mucho más trascendente y más interesante ver el problema desde el hemisferio sur, desde acá abajo. Y estar metido en una, no solo en una apuesta profesional, sino en una lucha cotidiana para salvar la democracia. Yo no es que me sienta Superman, pero yo quiero ser parte de la solución. Yo podría, si yo me hubiera, y aquí no hay, digamos, ningún esbozo patriótico. Yo no creo que este sea el mejor país del mundo. No creo en esas tonterías. O sea, todos los países son, unos son iguales. O sea, unos son mejores que otros. En todos hay cosas bonitas. Y hay playas lindas. Y hay volcanes. Y eso no tiene nada. Cualquiera. Coge cualquiera y tiene algo lindo. Yo soy de aquí. Yo dije, bueno, si yo me voy a Barcelona. Bueno, Barcelona puedo caminar de noche. Y tiene vida cultural. Pero esa visión, digamos, esa aproximación tan lúdica, tan recreativa, a mí me suena muy superficial. Pero es que además eso se puede lograr. Claro. Es decir, en Bogotá hace 15 años era imposible caminar de día. Hoy en día es una ciudad absolutamente amable, cordial. Quiero decir, pero yo dije, bueno, no, yo me voy a quedar, no por patriota, porque es que la sola palabra me produce ya cierta grima. Y como decía Oscar Wilde, que el patriotismo es la obsesión de los canallas. Yo diría que... No pueden cerrar el programa, Alonso. Es decir, sobre todo esa visión estrecha, exclusivista del patriotismo, que es que yo por mi patria mato. Ni chauvinista, claro. No, pero yo sí dije, bueno, yo no tengo estas visiones tan recreativas. Yo me quedo aquí echándole pichón. Aunque no esté del todo cómodo, yo compro la cosa completa. Ahora, cuando dijiste, Tamuá y yo decidimos quedarnos. Fue discutido, fue planteado, fue hablado. No, sino que cuando uno habla y más o menos coincide, uno coincide como en esos argumentos. Tamuá tiene su vida hecha acá, yo la puedo ver. Por supuesto que nos quejamos y nos dicen que clase de país es este a veces. Y se molesta. O sea, se molesta desde que Venezuela perdió con los Estados Unidos en el clásico. Todos los días estás echando pestes con este país porque lo quieres. Claro. Pero de ahí para adelante, todo lo demás. Ahorita, por ejemplo, fui a la Península de Araya con el programa y está en el suelo. La Península tan linda que es y aquí está en el suelo. O sea, los pueblos todos rotos, las calles rotas, aquí están pobres. Pero forma parte de una decisión que para mí es muy trascendente, que es jugar para el lado del que no está bien, del que es más pobre. O sea, yo creo que eso es mucho más interesante. Y tú, Tamu, ¿por qué decidiste yo me quedo? Bueno, realmente, yo nunca he planteado demasiado el rollo de la inmigración. Conmigo no se da mucho. Pero es que además ustedes pertenecen precisamente a la generación que ha decidido emigrar, digamos, en un número grano. De hecho, tenemos amigos en común que se han ido, que están... Varios amigos más cercanos que, por cierto, formaban parte de esta visión de las cosas, se han ido. Se han ido. Tú los respetas y los quieres y te conversas. Algunos extrañan, otros no. Ya sobre eso no hay. Tú tienes que ser flexible con eso. Flexible y se los respeto. En otros momentos se lo hubiera criticado. Pero cómo te vas a ir, qué tal. Hoy en día los respeto, sobre todo el tema de la inseguridad. Bueno, creo que eso es algo muy particular. Yo no le diría a nadie, qué horror que te fuiste. No, pero es una apuesta. Además, yo tengo a mis padres, los dos vivos, los dos que también aman mucho a este país. Entonces, cómo no darle unos nietos y que además puedan ver. Imagínate esa gente que... Ay, sí, tengo unos nietos, pero lejos. ¿No? Sí. Entonces, creo que la familia y todo se alegra tanto de la llegada y le das tanto con la extensión de la familia. Hay una apuesta de esperanza en todo esto que ustedes dicen. Por supuesto. Y en mi caso, César, en mi caso, por mi familia, por el lado de mi papá y por el de mi mamá también, yo fui formado en una... Y en esto hay casi una visión ideologizada, el asunto, por un profundo arraigo por este país. ¿Cómo fue esa terminación de ustedes? Fue dramático. Fue parte de la telenovela al principio. Yo no me acuerdo mucho. Menos mal, yo no tengo buena memoria. Ni soy rencorosa. Entonces, eso ayuda, que yo ni me acuerdo. No, yo tampoco soy rencoroso. Pero lo recuerdas todo. Pero sí recuerdo. Es que eso, tener esa memoria es un defecto. Usted no te acuerda. ¿Qué hago yo con él no me da esto? ¿Tú naciste en qué fecha? 12 de agosto. 12 de agosto. Leo. Leo, sí. Y yo el 16. ¿Tú crees en lo que sí? ¿Tú tomas eso en serio? O sea, para ti eso es un dato... Yo tomo absolutamente todo en serio. Todo, todo. Lo que sea lo tomo en serio. Sí. ¿Sí? No, porque eso es un dato, no sé, a veces uno... O sea, yo me he sorprendido a mí mismo tomándome en serio esas cosas que yo no me tomo en serio. O sea, que tú eres Gémini. Pero tú sí te cuidas, fíjate. Te cuidas de no ser cursi. Te cuidas de no manifestar la relación con tu papá. Te cuidas de la cuestión patriotera, pero eres patriota. Te cuidas de los signos en los que no creo, pero claro que creo en los signos. No, yo no creo en los signos. ¿Pero por qué te cuidas tanto? Yo no sé, chico. Ese es Alonso Molet. Sí, sí, sí. Yo no sé. No vayan a creer que uno... Yo no, yo no... Te voy a preguntar una cosa. Ajá, pregúntame. Pregúntame. ¿Usas cholas en la playa o no todavía? No, voy descalzo. Porque pueden decir que Jesús es un hombre con cholas, con cholas, y no usa cholas, ni siquiera en la playa. Estás tirando a matar. Ah, bueno. Tú empezaste. No, 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 yo voy. Yo en cholas... No, es que a mí... Yo tengo una chola, pero yo en la playa no voy descalzo. Y a ninguna parte. Una vez fuimos a unas aguas termales por allá por Paria. Ah, sí. Y como no llevo cholas, y él es macho, ¿verdad? Macho que se respeta no usa cholas. Se quemó la planta de los pies con unas rocas que estaban hirviendo y le salieron unas ampollas en cada pie, pero macho que se respeta no usa cholas. Y que no tiene memoria. Pero el machismo duele, entonces. Sí, duele. Ah, es problemático. Yo recuerdo que yo llegué a esas aguas termales y yo decía, ¿están así en un sancocho ahí? No entendía que eran unas aguas termales. Y que estaba caliente de verdad. Ah, caliente, y no trae cholas. Ni las ibas a comprar tampoco. No, vale, yo no sé qué decir. Yo tengo unas cholas. ¿A que no? No, eso es mentirísimo. ¿En serio? No, no, usa cholas. ¿Cómo se imaginan ustedes, lo de ustedes fue hace 10 años, ¿cómo se imaginan dentro de 10 años? Yo pienso, si tú me dices en 10 años, yo te diría, mira, yo en 10 años creo que vamos a estar en un país en reconstrucción, rehaciendo su tejido democrático y de convivencia cotidiana, examinando críticamente lo que pasó, con unos hijos creciendo. Quiera Dios que con una situación de violencia social atenuada, quiera Dios, porque digo, peor que esto, difícil, yo siento que todos los países pasan por altas y por bajas. Creo además que el trabajo, la prédica cotidiana, el trabajo cotidiano, de academia, de gremios profesionales, de sindicatos, de periodistas, de medios de comunicación, es mucho más importante incluso, o tan importante como el que hacen los partidos. O sea, creo que ese trabajo diario, ese es el país, de verdad. La noción del país tiene que ver con ese contexto emocional en el cual tú te sientes a gusto. Tú dices, bueno, acá hay... Y yo creo que en 10 años seguimos haciendo periodismo. A mí me gustaría, con la experiencia que te dan 10 años más. Claro. Lástima que se estén perdiendo la sonrisa preciosa de Tamuami. Suelta la pregunta. Está pensando, se me pide así a matar. Pero no es a matar, es que todavía no lloras. Sí, buenas preguntas. Sí, vale, a mí me cuesta mucho llorar, ¿sabes? Yo soy, o sea... Pero tú eres macho, claro. Sí, claro. El asagüe termal... Que se respete, ¿no? Me estaba quemando y... Alonso fue criado para no llorar. Es impresionante. No, vaya, mira, yo... Si hay un momento donde cuando se murió mi papá, yo lloré muchísimo. Pero no estaba aquí. Es decir, lo enterramos y me fui a Inglaterra y lloré solo. Pero muchísimo. Y me lo contó. Sí, se lo conté. Pero me cuesta mucho llorar. ¿Por qué? Yo no sé, ¿vale? Es una... Es decir, y yo he pasado momentos de altísimo sufrimiento seco. Bueno, yo no bote ni una lágrima. Voy a promover un encuentro con... ¿Para que me hagan llorar? No, con Oscar de León. Exacto. Con Franklin Vírgüe. Enseñen. Creo que Orlando Ordanete es otro conspicuo llorón, ¿no? O sea, que lloran así, que se expresan llorando. Sí, sí. Alonso tiene esa capacidad. Y yo soy lo contrario. Bueno, he mejorado también con los años. Pero en esa época que estábamos juntos, yo lloraba. Y yo tenía una teoría que era para drenar. Las mujeres necesitábamos drenar nuestras preocupaciones. Y él se ponía bravísimo. No, no. ¿Qué es eso, chico? Yo lo que sé era burlarme. Porque llora y se burlaba de mí. Me parecía un troglodita horrible. Pero Alonso... No, no, no. Pero yo he ido entendiendo eso. Y además, a veces, Valentina se ríe de mí porque me dice, Alonso, no consuelas a una mujer que llora. Una mujer se está expresando cuando llora. Bueno, se está drenando. Sí, porque para mí el llanto es un síntoma de crisis. O sea, pero espérate, ¿por qué estás llorando? O sea, vamos, no llores. O sea, vamos a... No, no, no. Es normal. Déjame llorar. Porque estoy emocionado. Pero es en serio. Entonces, le cuesta tanto, de verdad. Las únicas lágrimas que yo le he visto en la cara a Alonso fue el día del entierro a Moisés. Y yo decía, Dios mío, esto es para retratarlo. Sí. Bien. La última pregunta, entonces. Porque ustedes son periodistas y esa es la mentira mayor que tenemos en este oficio. Una última pregunta. Sí, eso es típico. Hago otra. Yo tengo otra. Sí, claro. ¿No te gustaría publicar un libro? Sí. ¿Has pensado seriamente en publicar? Sí. Sí, sí, lo he pensado. Y hay uno que tengo cocinándose. Sí. Desde hace rato. Y ya. Y ya. No lo puedes decir. No, me parece bien que no lo digas. Si algo hay que aprender de García Márquez es que nunca habla de los libros que escribe, sino cuando los publicó. ¿Verdad? Eso está bien. Los empaba. Oye, ¿verdad? Buen dato eso. Sí, sí, sí. Buen dato. Es verdad. Él nunca habla de lo que está escribiendo. No, estoy haciendo un libro sobre no sé quién, no sé quién. Y ya. Se muere el libro. Sí. No, yo tengo varios amigos que han escrito los 15 libros en fiestas. Exacto. Después nunca se pudieron publicar. Tú sabes que esa es una de mis grandes frustraciones en este momento. O sea, yo siento, o sea, yo estoy relativamente, relativamente, o sea, a mí no me gusta hablar de satisfecho, pero relativamente satisfecho con mi trabajo como periodista. Pero siento que no es, o sea, quisiera publicar algo de verdad. Bueno, pero publicaste el de Teodoro, la entrevista de Teodoro. Es decir, sí, eso es una entrevista. Es una entrevista. O sea, eso está bien, pero no es. Alonso, 38 años, mano. Ahora es que falta. ¿Verdad? Sí, también es cierto. Ahora es que falta. Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes vieron la película When Harry Met Sally? Sí, yo sí la vi. No, no, no. Con Billy Crystal y Mick Ryan. Entonces, Tamosa, creo que te la voy a regalar. Gracias, qué bueno. No sé por qué razón, pero yo me he sentido como viendo algo de When Harry Met Sally, ¿no? La experta aquí en esas materias es Valentina. Sí la viste, Valentina. Está por aquí atrás. Claro. Es un clásico. Es un clásico. ¿Por qué? Nos parecemos que sí. No, 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 no. En fin, la memoria es lo más caprichoso del mundo. Sí. Les quiero agradecer mucho, de verdad, verdad, porque ha sido una conversación muy, muy franca, muy descarnada. Muchas gracias. Y nuestros oyentes han podido conocer a una generación muy interesante. A nivel periodístico, esta es la generación que está dando la hora, ¿eh? Son los que están cabalgando realmente. Son la generación post-boba. Sí. A ver si resuelven los entuertos de la boba. La boba. Y de verdad les agradezco mucho. Yo los he admirado mucho como periodista. Gracias. Y comparto, y les agradezco mucho haber compartido este rato que ha sido muy, muy grato. Mire, yo quería decir, a darte las gracias, César, para mí de verdad, y aquí voy a usar deliberadamente la palabra, pero es un honor que me has invitado a esto. No, por favor. Sí, de verdad que estoy muy contenta. Qué bueno, yo también. Y seguro nuestros oyentes también. Ojalá. Gracias, Tamoita. Gracias a ti. Gracias, Alonso. Gracias, César. Gracias, César.